Que lindo que a mí, por todo el mundo, he caminado, buscando amores igual a ti. Pero mi vida, yo la he cambiado, en otra cosa, que le regalí. Por el mundo morir, buscando la boca, buscando la boca, que le regalí. ¡Abracito! 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 Yo no puedo ni siquiera salvarte No puedo olvidarte No puedo de amor alejando con el plato No puedo olvidarte No puedo olvidarte Todo tiene su vida y la natura para siempre No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte